Llevo tu luz y tu aroma a mi piel Y al cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el lido al turquía Soy como el viento en la piel Siento el Caribe como una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, silba, nieve y volcán Y al andar dejo mi estela Y el rumor del llano en una canción Que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón a fuego y escuela Con la piel tostada Formada como una flor De Venezuela Con tus paisajes y sueños me he Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Ganar más corto el camino Entre tus playas que dominines Tendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero la invencida Y de ti los hijos que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y si un día tengo que naufragar El tifón rompe mis velas Encerrada mi cuerpo acerca del cual Confía 이 airport Fuenером Fuen tantas Fuen tantas Fuen tantas Fue Fuen tantas Fue Fuen smallest Fue Fue Gracias por ver el video.